Estoy en el limbo Estoy Una sensación diferente Cuando te beso se me nubla hasta la mente Será que tu veneno es tan potente Mi corazón se paraliza de repente Enverna, en tu cuerpo, en tu boca, en tu inverna Tu mirada a mí me loca, encerna Me quieres separar con tu seducción, mi perdición Solo los rojos, me encuentro en la vida, tu para mi corazón Sabes que me tienes en tus manos A ver tú mi interior, dime cuál es tu invención Tu hueso a mí me tiene amarrado Nunca vení, noche sin salir Soy atrapado, tus caricias Gimbalas y salgo con tu risa No eres el trampa de que Me vuelvo la vida, en tu cuerpo, en tu boca, en tu boca Tu mirada a mí me loca, encerna Me tienes a bailar con tu seducción, mi perdicioso Es un labio rojo, es verdad Tu color, tu gato y en verdad Tu mirada a mí me aloca, es verdad Me tienes a bailar con tu seducción, mi perdicioso Es un labio rojo, es verdad Contigo es diferente, no sé cómo explicar lo que se siente No me importa qué pueda decir la gente Yo solo quiero vivir en el presente Hacerme contigo hasta el amanecer Dame tu veneno que me sabe bien Y qué importa que soy yo, te voy a curar Yo me quiero ir en el auto, señora Ya veniendo sin salir Es un día atrapado en tus caricias Hipnotizado con tu risa Yo eres atrapado en el que me vuelvo a la vida Y se reconoce Yo eres atrapado en el que me vuelvo a la vida Yo eres atrapado en el que me vuelvo a la vida Yo eres atrapado en el que me vuelvo a la vida Yo eres atrapado en el que me vuelvo a la vida Yo eres atrapado en el que me vuelvo a la vida Yo eres atrapado en el que me vuelvo a la vida Yo eres atrapado en el que me vuelvo a la vida Tú mírame a mí, me arroja, me arroja Pero tú eres atleta, tus sedos son imperdiciosos Esos labios rojos Gracias